Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a hablar de algo terrible que ha sucedido en las últimas horas en Argentina y que demuestra este tema de la famosa casta política. Y es que en el Senado votaron una ley que no se puede creer, una ley realmente bananera, que se habiliten las reelecciones indefinidas de algunos intendentes del país para el 2023. Es decir, que gente que ha estado décadas en su puesto siga estando lo más antidemocrático que pueda existir. Y en este video justamente vamos a analizar a alguien que venía hablando de esto, que muchos se burlaron de él, que es Javier Milley, y que al final tenía absolutamente toda la razón. Hay una verdadera casta política en el país que se quiere perpetuar en el poder por siempre, que no les interesa en lo más mínimo la democracia ni el futuro del bienestar del país, sino que les interesa su propio bolsillo, por eso lo hacen. Y lo peor es que esto ha sido validado no solamente por gente como podríamos imaginar del kirchnerismo, sino que también de la contra, del pro. Así que no hay ninguno de los políticos, nadie de la casta política se salva, esto es realmente terrible. Y como si esta noticia no fuera suficiente, también vamos a ver cómo se están a punto de crear 25.000 cargos nuevos en la política, en un país que está fundido, que no tiene dinero, que no se le puede pagar a la FMI, pero sin embargo plata sacan de donde sea para poner nuevos cargos en el sistema público, que está saturado y destruyendo a la economía. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar al canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con una primera noticia para que se entienda de qué estoy hablando. Reelecciones indefinidas. La legislatura habilitó a 90 intendentes bonaerenses a volver a presentarse en 2023. La noticia más bananera en lo que va del año, esto es realmente terrible. Pueden perpetuarse en el poder lo que quieran y está avalado por ellos mismos. Es una verdadera casta política como ha dicho tantas veces Javier Milley. Y dice que el kirchnerismo y un sector de juntos, es decir, no solamente los kirchneristas votaron esto, sino que también la supuesta contra, que al final son más de lo mismo, es una gran falacia. Como decía Javier Milley en su momento, juntos por el cambio es kirchnerismo de buenos modales, porque están haciendo lo mismo, son también parte del problema y parte de la casta. Y dice que entre ambos bandos votaron en el Senado y en diputados para permitirles otro periodo. Y estamos hablando de gente que ha estado en el poder por una cantidad gigantesca de años y que ahora van a seguir. Esto le resta valor a la democracia, es una falacia la democracia argentina. Esto nos demuestra que es un país realmente bananero. ¿Dónde está la democracia? Es el final, en el poder están siempre los mismos. Esto se parece más a una monarquía, en donde si no está esa persona, está un hijo, un tío, un primo, además de que en todos los puestos aledaños al que generalmente está esta persona estancada por años, también mete a sus amigos, a sus primos, a quien sea. Es una monarquía, no vivimos en democracia, tenemos que entenderlo, esto es una gran falacia. Y algo muy interesante que salió de toda esta noticia es que nos demuestra esta falsa grieta que existe. No hay ninguna grieta, todos los políticos argentinos son lo mismo. Todos nos engañan con sus mentiras para que la gente los vote y después votan exactamente lo mismo. Son amigos entre ellos, tenemos que entenderlo bien esto. Miren lo que han dicho algunos economistas debido a esta votación a favor de la reelección indefinida de políticos en Argentina. La noticia más bananera del año. Por ejemplo, acá tenemos a un economista, Manuel Adorni, que dijo, un paso más hacia la extinción definitiva, totalmente de acuerdo. Se acaba de aprobar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires. No tenemos destino, ni futuro, ni nada, fin. Es que es real, ¿qué país puede funcionar si no se tiene democracia? Esto es lo más antidemocrático que hay. Y lo votan ellos mismos, obviamente, porque lo único que cuidan es su bolsillo. Claro, no el bienestar del país. Acá tenemos otro político, Martín Tetás. Ojalá que todos los intendentes que se votaron a la re pierdan la próxima elección. La gente está harta y se los va a hacer pagar. Es que eso sería lo más justo. Porque dentro de la injusticia que ellos mismos generaron, estaría bueno que ahora los ciudadanos abran los ojos y no voten a esta gente. Cualquiera que haya votado a favor de esto, de que se puedan reelegir, sabemos que es el enemigo, sabemos que no tiene que estar en el poder. Y ojalá la gente vote en contra de ellos, que les hagan pagar esto, que sea un verdadero castigo. Si no, la culpa va a ser nuestra. Va a ser culpa del pueblo, que aceptamos estas condiciones, aceptamos a estos gobernantes y les damos poder. Miren acá otro tuit interesante. Mientras vos estás viendo cómo llegar a fin de mes, la casta política está preocupada por ver cómo aumentarte impuestos y cómo ser reelectos indefinidamente. Que tal cual, es una locura. Nunca estuvieron más desconectados de las necesidades de sus votantes que ahora. En eso le doy absolutamente toda la razón. Miren acá otro político argentino que tiene toda la razón. Una vez más, la política argentina ha demostrado no estar a la altura. Es que no lo está. Estos son, ya no indicios, son pruebas fehacientes, dolorosas de que no lo está. Crecen los robos, aumentan los homicidios, la inflación es imparable y la pobreza es inmoral. Pero algunos políticos decidieron atornillarse a sus cargos. La gente votó a cambio, no privilegios. Absolutamente toda la razón. Todo lo que hemos visto de estos tuits hablan de la realidad argentina. Políticos atornillados que lo único que les importa es su propio bienestar. No les importa el bienestar de la gente, ni que el país progrese. Eso es una verdadera falacia. Y repito, súper importante, que es lo más importante creo que de este video. No existe la grieta. Es una falsa grieta. Todos los políticos, la famosa casta, todos son parte de este problema. Miren acá otro tuit. Gracias a todos y a estos, somos hoy un país más bananero. Ojalá ni ellos ni sus familiares puedan disfrutar ni un solo centavo de todo lo que puedan haber recibido por esta traición. Y si ven la lista, la imagen que está ahí, son del pro. Son de la falsa grieta, son de la falsa oposición. Son de lo mismo. Y miren este último tuit que dice. Asumieron nuevos, entre muchas comillas, políticos. ¿Qué medidas tomaron? Aumento de impuestos. Perpetuarse en el poder. Y otro tema que es el que vamos a hablar ahora también en el video. Crear 25.000 cargos nuevos. Lamentablemente muestra esa imagen tan compleja y tan retrógrada de la casta política, ¿no? Creo que es otra ofrenda de la cultura política hacia Milley, ¿no? Al igual. Este advenedizo a la política, como es Javier Milley. Es que sí, no es por hablar algo a favor de él, pero es el único que ha destapado esta idea en los últimos años, y en especial en los últimos días desde que él ha pasado a ser diputado de la ciudad de Buenos Aires, que es el único que habla de esto. Los políticos echan la culpa falsamente, dicen, ah, fue él, fue él. Pero no, son todos lo mismo. Y el único que está hablando de esto, que ha destapado esta gran falacia, es justamente Milley. Y con este tipo de medidas que votan, nos damos cuenta de que al final sí que tenía razón. Son todos lo mismo. Por casualidad o por convicción, plantó la idea de la casta política, bueno. Es verdad. Se parece mucho. También le doy un poquito la razón a José Luis Esperto, hoy estuvo acá también junto con Pancho, charlando hace un rato, ¿no? De esta manera, no. De esta manera, junto por el cambio, tiene un problema grave. Totalmente. ¿No? Se parece demasiado al caníbal que dice combatir, en este caso, ¿no? Se le ven los dientes, las fauces. El tema, me parece, del momento, se acaba de aprobar la reelección de los intendentes. El senado bonaerense dio esa media sanción que se necesitaba para blanquear esta situación. Que los intendentes, al final, van a poder tener dos mandatos, más el que tuvieron, más el medio que acaban de cumplir. O sea, indefinición. Tal cual, de por vida se quedan. Argentina tiene la peor clase política que nos podamos imaginar y está validada por los que están hoy en día en el gobierno, pero también los que supuestamente eran la contra. Tenemos que entender esto de una buena vez. Si queremos que Argentina dé un paso hacia el crecimiento, hacia que vuelva a ser un gran país, hacia que vuelva a ser lo que era en antaño, sí o sí, tenemos que sacar a toda esta casta política que está atornillada. Y esto se logra fácilmente votando en las elecciones de la manera democrática, dándoles a entender que ellos no estuvieron ni están a la altura de las circunstancias. Y que todos estos que han votado estas cosas que, obviamente, lo único que hace es atornillarlos en el poder, no merecen estar ahí, justamente, en el poder. Escuchemos como decía al principio. Como dije que Milei tenía razón, vamos a escuchar qué es lo que dijo respecto a esto. El hombre de la casta. No, 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 no. El hombre que denuncia a la casta y que claramente trabajan para darme la razón todos los días. Porque lo que estás contando hoy hace más que darme la razón que son castas que... No, es que tienen la razón, le está dando la razón a él. Le están dando la razón en todo porque han demostrado ser una casta política que se quiere quedar en el poder de por vida. Es lo único que nos demuestran, sean del kirchnerismo o sean también de Juntos por el Cambio, de la supuesta contra. ¿Cuál fue tu sensación hoy cuando el Congreso aprobó esta ley que habilita las reelecciones? Bueno, lo que uno ve es que sobre la última parte del año, la casta política está haciendo un descontrol y es todo en contra de la gente. Porque es muy importante la definición de casta, ¿no? Es decir, ¿qué es la casta? Es cuando un conjunto de políticos toman decisiones en su propio favor, en contra de la gente. Hoy lo que pasó en la legislatura de Buenos Aires es algo en contra de la gente. Esto es pura casta. Y ahí, digamos, no solo está al frente de todos, sino que está Juntos por el Cambio. O sea, son cómplices. Entonces, esto es lo que yo he señalado sistemáticamente. Son muy parecidos. Hay un ala que tiene una clara diferencia, pero el resto, ¿sí? Digamos, no son tan distintos al kirchnerismo. Y son funcionales y acaban de habilitar y muchos de ellos se ven beneficiados con esto. Entonces, esto es otro claro ejemplo de casta. Es decir, ellos hacen cosas en favor de ellos, en contra de la gente. Es que eso es lo peor de todo. Porque si dijéramos, bueno, el kirchnerismo está súper claro. Sabemos que todas las medidas que toman destruyen a la economía, destruyen a los ciudadanos. Ya lo hemos analizado en diversos videos. Pero Juntos por el Cambio es el Lobo vestido de cordero. Porque te venden otra imagen. Que ellos son los distintos. Que ellos son los que van a hacer algo totalmente diametralmente opuesto a lo que hace supuestamente el kirchnerismo. Y al final le votan las leyes. Hacen exactamente lo mismo. Si dicen que no van a subir impuestos, después te lo suben. Y ahora quieren también perpetuarse en el poder. Entonces son exactamente lo mismo. Pero aún peor es de cierto sentido. Porque si a los kirchneristas te dicen, bueno, vamos a hacer esto. Son claros. Dicen la verdad. Después, que no nos guste lo que hagan, es otro tema. Pero estos, en cambio, te venden una cosa y después terminan haciendo otra. O sea, son más traicioneros. Y vamos finalmente a ver otro tema que les había mencionado al principio del video. Que como si no tuviéramos suficiente con esto, se van a habilitar 25.000 nuevos puestos en el estado. Como si no tuviéramos suficientes gastos. Y habla nuevamente de este tema, de la casta política. Porque es interesante, Pancho, ver cómo se reparten esos 25.000 nuevos cargos que contempla el presupuesto 2022 en la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos la imagen. Los 25.000 nuevos cargos de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miren, 1.600 para el Ministerio de Salud en planta. Permanente. Y 425 en planta temporaria. O sea, sacan puestos de la galera, de donde sea. Esto es tremendo. 1.500 puestos para el Ministerio de Justicia en planta permanente. 10.000 para el Ministerio de Seguridad en planta permanente. Y acá, 120 cargos más para el Ministerio de Mujeres en planta temporaria. 12.000 para la Dirección de Cultura y Educación en planta temporaria. Y pensemos lo siguiente. ¿Cómo le explicamos a un inversor extranjero que quiere venir al país a traer su dinero? Que en un país que está prácticamente en default, que no podemos pagar nada, que estamos quebrados, que hay una deuda con el FMI. Se ponen ahora 25.000 puestos para que los financie el Estado, con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos. Gente que viene a reventar aún más la economía, que viene a parasitar el Estado. En un Estado quebrado. Cualquiera se da cuenta que el país no funciona. Y ese inversor, lo más probable que diga, no, es que no voy a ir a ese país porque esto es obvio, no dan las matemáticas. Pero pareciera ser que en Argentina esto no se entiende. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación referente a la casta política, que lo dejen en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mota. Hasta la próxima. Chau.